¡Gracias! Bueno, primeramente le damos gracias al Señor, porque dice la Biblia que le hacemos unos años, que el Señor no ha ayudado. Segundo, le damos gracias al diputado Sócrates Pérez, a Zudín Hernández, que es la persona que nos han estado apoyando, y a lo demás. Pero gracias a Dios la niña la trajeron, logramos en qué condición, pero ya el fiscal pasó con la niña para allá adentro, y le están revisando. Bueno, este es el señor, aquí estamos aquí en vivo, ya están, como pueden ver, están llamando a la abuela, y vamos a dar seguimiento para entregarle a la niña. Entrevista, le van a entregar a la niña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Se asume que ya la niña está aquí? Gracias. 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 Bye-bye.